Una tarde de verano estaba yo aquí rompiendo cristales, aburrido de la vida, no sabía que hacer. Y espérate un momento, estoy jugando Call of Duty. Ah, empecemos a matar. Y ahí viene uno, 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 uno y está muerto. Y sigamos, let's go baby, esto es Call of Duty Black Ops 3 y empezamos. Bueno amigos, como pueden ver, esta es una partida de enlace y ahí mato a uno y estamos. Bueno, enlace se trata de transportar un dron y meterlo como el fútbol. Y sigamos jugando. Y aquí, momento a momento, me quedo con la derecha o con la izquierda y me mata, maldición. Sigamos. Y ahora la del picado, la del picado, la del picado y se la quito. Vamos, vamos. Tomamos el satélite y vamos a tomar mis dos de ninjas. Y nos vamos con la izquierda, con la izquierda, con la izquierda. Esperamos, esperamos que no haya nadie. Y seguimos, seguimos. Ninja, 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 ninja. Vamos con el ninja, vamos con el ninja, ahí está ahí está ahí está. Vamos a hacer los primeros dos puntitos, los primeros dos puntitos, los primeros dos puntitos. Yyyyyyyyyy, let's go baby. Seguimos, seguimos. Vamos a ver, que no había nadie aquí. No doy la vuelta. No doy la vuelta, salto, salto. Y estoy muerto, estoy muerto. Van a matar, van a matar, van a matar, van a matar. Uh, se cayó. Se cayó. Y sigamos. A ver, a ver, nada por aquí, nada por acá. Me estoy quedando mucho tiempo aquí. Y el karma sí existe. Sigamos. Vamos por la casita. Mató a este. ¿Qué hacía aquí? Este amiguito, me lo quitan. Vamos por el satélite, vamos por el satélite. Y lo tomamos, lo tomamos. Dote ninja, dote ninja, dote ninja. Camuflaje ninja, camuflaje ninja. Vamos por la izquierda. A ver si podemos hacer la que hicimos en delante. Vamos por la izquierda y me mata. Vamos diciendo. Sí, vamos. Otra vez reaparecemos acá. Vamos a tratar de tomar el satélite. Lo tomo y lo devuelve. Vamos a buscarlo. Vamos, vamos por el satélite, cabrón. Vamos por el satélite. A ver, a ver, a ver. Matamos a ese reaper. Vamos por el satélite. Y me stunean y me matamos. Por detrás. Uy, que son alfé. Vamos. Nos quitaron el satélite. Vamos a tomarlo. Que yo hoy día voy por los puntitos. Por los puntitos. Nada más que por los puntitos. Uy. Dejo tocadita esa. Lo matan. Y se cae el satélite de nuevo. Vamos, 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 vamos. Corramos, corramos, corramos. Sigamos, sigamos, sigamos. A ver, a ver, a ver. Me matan. Y yo que quería ir por el satélite. Vamos, 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 vamos. Ahí, por la manera, por la manera. Vamos, vamos. No hay nadie, no hay nadie. Sí, y pego uno, y pego uno. Lo roceo. Y... Tiro la cabeza. Nos vamos, nos vamos. Porque puede venir uno, puede venir uno. A la derecha, a la derecha. Gonzalo. Ahí, está muerto. Vamos, vamos, sigamos. Sigamos, sigamos. A la izquierda, a la izquierda. Vamos, vamos. Ahí está el satélite. Ahí está el satélite. Lo tomamos, lo tomo. Lo tomo, lo tomo. Y... Otra vez. Lo tiran en el medio. Y a uno que tanto le cuesta ir a ahogarlo. Vamos, 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 vamos. Gonzalo, vamos, 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 vamos. Vamos, eso, lo pierde, lo pierde. Vamos, por el satélite, por otro lado, vamos. Y me matan otra vez, porque trae la misma mujer. Sigamos, vamos, por el satélite, que yo quiero hacer goles. Quiero hacer puntitos. Quiero ganar esta partida. Quiero ganar todo el satélite. Vamos, ninja, 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 ninja. Me doy cuenta que voy yendo al lado contrario. Y vamos, activamos los dos de ninjas. Y vamos, vamos a empatar, vamos a empatar esta partida. Vamos a empatar esta partida, chicos. Sigamos por la derecha. Por la derecha del ninja. Vamos, ninja, vamos, ninja, vamos, ninja. Aquí, esperamos que no haya nadie, que no haya nadie. Uy, viene uno, viene uno. Saltamos, disparamos, disparamos y nos mata. Muy bien, hacker. Sigamos. Vamos, vamos, corriendo. Mira, un gimnasio. Sigamos. Estoy jugando, no haciendo ejercicio. Vamos por el satélite, vamos por el dron, vamos por el dron. Quiero ganar a nadie, quiero ganar a nadie. Y me mata. Siempre a tope, siempre a tope con los puntitos. Vamos, 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 vamos. 15 segunditos, 14 segunditos. 13, 12, 12, 11, 11, 10, 10, 10, 10, 10. Mira, 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 mira esto, mira esto. Uy, y muerto. Y como existe el karma, me matan. Y me caigo. Y comenzamos en breve con la segunda parte de Enlace en Black Ops 3. Miren esa muerte de que no sé quién. A ver. ¿Es de mi equipo? Claro, pues de mi equipo. Quizás porque yo hice el último punto. Que salió la game cam de nosotros. Bueno, empecemos en 3, 2, 1. Let's go. Vamos, vamos, vamos. Por ese dron. Por ese dron cochino. Uy, y esa sentinela que puso de mi amigo. Uy, uy, uy. Ay, 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 ay. Me lo quitan, me lo quitan. Ay, colmernita, colmernita. Ay, que me matan, que me matan. Ay, ay, vamos, 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 vamos. Vamos por el satélite. A ver, a ver, a ver, a ver, al ninja, 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 ninja. Me mató. Vamos, me quitan el satélite. Ese maestro prestigio. Debe ser maestro prestigio. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Ahí está, ahí está, ahí está. Dispara, dispara. Me mata. Ay, si no se me hubiera atravesado ese Reaper. Compañero que se me atraviesa. y no me deja ver y ahí está muerto 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 salta mueres asistencia me lo quitamos vamos 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 que queda uno con el tron queda uno con el satélite espero que salga que salga hoy y me mata vamos vamos la del picado la del picado por la segunda la segunda la segunda oportunidad la segunda oportunidad vamos vamos y muere muere todo y activamos los dos de ninjas ninjas con dios vamos que está en la segunda oportunidad le damos el paso al compañero para que lo maten y me matan a mí ya no importa la tercera es la vencida sí sí que sí está en la tercera la tercera la tercera la tercera la vencida vamos que se puede ahí está ahí está y mi compañero se me pone enfrente y vamos como el tron pero no hay nadie no hay nadie no hay nadie uy hay uno vamos 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 que me lo matan me lo matan vamos 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 y me mata jaja no puede tirarle el satélite vamos la cuarta la cuarta sí que es la vencida ahora sí la cuarta es la vencida vamos 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 a la derecha pipa que gracias compañero vamos 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 uy vamos 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 a podemos hacer el no te gesch enzymes x1 vamos bamos 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 Miren y wow Un aplauso y saltamos Punto 6, 4 La tercera anotación doble punto que hago Y me matan Bueno no importa Vamos vamos que un punto más Y hago que mi equipo gane Vamos por el satélite a tope a tope a tope a tope a tope a tope Espero no me maten Espero no me maten Vamos 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 a hacer la táctica de la cocherita Vamos 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 Y puntazo Hacker Vamos vamos ahí Lo mato lo mato no no lo mato Me dan una asistencia Vamos por el satélite Me disparan me disparan disparo a lo loco Y no sirvió de nada disparar a lo loco Vamos por el satélite a tope Yo sé que puedo hacer otro puntito Yo sé que puedo hacer otro puntito Vamos 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 Uy no hater vamos vamos No me vuelvo No te he visto no me ves No te he visto no me ves Vamos vamos subimos 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 Lanzo Oh y me matan Bueno no se lanzarlo muy bien Vamos a mejorar Vamos a mejorar Vamos 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 Donde está el satélite vamos a tomar el satélite Vamos a tomar el satélite Espero espero Ahí está ahí está mato uno mato uno Lo tiran lo devuelven Qué malo Quizá hubiera hecho otro puntito Ahí está ahí está mato a ese compañero Asistencia de nuevo Ese compañero lo se está haciendo tirando el satélite para ir acá Yo se lo pido ahí tirándole unas balas Le disparo No 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 Vamos 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 Ahí cinco Cuatro Tres Si alcanzo no alcanzo Dos Uno Ay me matan Y termina la partida Quedamos ocho cuatro Si ven ahí transporte Transporte cuatro veces yo el satélite Ay espero les haya gustado Podríamos decir que la partida la ganamos gracias a mi Y sería eso Yo soy GonzaPlay Y me despido Adiós Adiós